¿Tiene cara a Henry Castillo de haberle facturado 5 millones de quetzales en menos de un año al estado? ¿Tiene cara a Alejandro Rojas de haberle facturado casi 9 millones de quetzales al estado a sus 21 años de edad? ¿Tiene cara a Julio Castellano de haberle facturado al estado más de 7 millones de quetzales en lo que va del año? ¿Tiene cara a Juan Pesarosi de poderle facturar al estado más de 4 millones de quetzales esto a sus 24 años de edad? Bueno, ¿cómo llegó a pasar todo esto? Los periodistas de no ficción nos compartieron este excelente reportaje. El origen de todo esto viene porque Alejandro Yamatey el año pasado nombró a Sara Eugenia López Galvez como secretaria de la SOCEP, es decir, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Durante el mando de esta señora ha sucedido lo siguiente. Estos de acá abajo habían sido los montos que se habían gastado en compras directas en los últimos años. Pero este año, en el 2023, mira todo el gasto cómo se incrementó en compras directas. Más de 80 millones de quetzales gastados en compras directas. Compras que en parte se las han hecho a los patojos que te mostré al principio del video. Pero, ¿vos only y cuál es el problema de eso? Es cierto, está bien hacer negocios con el estado, está perfecto. Todos deberíamos de tener derecho y deberíamos de tener las mismas oportunidades de ser proveedores del estado si así lo quisiésemos. Pero funcionarias como esta no lo entienden así. Se supone que esta secretaría debería de velar por el bienestar de ancianos, de niños. Pero ¿creen ustedes que van a sacar de la desnutrición a los niños con tortrix, nachos y quesifritos? Y lo que es más, los patojos que te acabo de mencionar han sobrevalorado el valor de las cosas que venden y el estado se las ha comprado a ellos en ocasiones incluso al doble del costo real de las cosas. Te pongo esta imagen porque los patojos que te acabo de mencionar forman parte de la selección nacional de softball. Te resumí toda esta información en un poco más de dos minutos, pero encontrarás más detalles, nombres y cantidades incluso gráficas en este reportaje de la selección. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!